El Arsenal sumó ante el Southampton su segunda victoria consecutiva, 2-0, y alcanzó el cuarto puesto de la Premier beneficiado por el tropiezo del Manchester United. El conjunto de Unai Emery encarriló pronto el duelo del Emirat Stadium con un tanto del francés Alexandre Lacassette a los 6 minutos, que no pasó del empate sin goles en la visita de Liverpool, 0-0. Pasado el cuarto de hora, el armenio Enrique Tarjan sentenció el choque ante un rival en crisis, sin capacidad de reacción y amenazado por el descenso. El Southampton acumula dos empates y dos derrotas en sus últimos compromisos y es antepenúltimo. Tiene la zona de salvación a un punto, en la que está el Cardiff, que fue goleado en su campo por el Watford, 1-5. No tuvo sobresalto alguno el Arsenal ante el conjunto del austríaco Ralfa Senut, que careció de capacidad de reacción. El Arsenal, que el jueves pasado selló su clasificación para los octavos de la UEFA Europa League, alcanza los 53 puntos, uno más que el Manchester United, quinto y siete por debajo del Tottenham. ¡Gracias por ver el video!